Gracias por sintonizar nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. El aumento de magma es el causante de los trastornos que sufre el vulcán Turrialba. Según los científicos, el aumento de magma, junto con las emanaciones de ceniza y gas, deformación en la estructura, sismicidad, hace que sea el causante de los trastornos que ha sufrido el vulcán Turrialba en los últimos días. Este diagnóstico se dio a conocer por el informe de los investigadores del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y la Red Sismológica Nacional. En el documento que genera tal resultado, se señala que el magma ha emanado hasta ahora de forma pulverizada, o sea en ceniza, y aunque podría ser líquido, todavía no se presenta de esa forma. La cantidad de lava se ha incrementado con el tiempo. En el 2010 fue de un 2%, en el 2013 de un 9% y en el 2015 de un 20%. Los vulcanólogos afirman que el 80% restante de ceniza corresponde a rocas pulverizadas en las erupciones. En el informe se señala que el magma al moverse hace contacto con el agua hidrotermal, lo que provoca presión, rompimientos, salida de gases, vapor, piedras y ceniza. El peligro se centra en el radio de 2 kilómetros alrededor del cráter. Los vulcanólogos señalan que se debe resguardar a 5 kilómetros. En caso de que se dé una erupción mayor, ese límite puede sobrepasar. El Opsicori y la Red Sismológica Nacional informan que en caso de algún cambio, estarán avisando a la población. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para Contacto 60.